Necesito, prefiero tu ayuda. Pues la vas a tener, aunque no la quieras o no la necesites. Y si piensas hacer algún rector de la discoteca de la caja, yo voy a estar presente. ¡Y puto! ¡La chorra! ¡Ale, Ximena! Ve todo lo que está con mis zapatos aquí. Demasiado tarde, el daño ya está hecho. Ya no quiero hablar de él. Te voy a hablar, doctor, para decir que ya puede que nos quiten con la policía. Oye, Roberto, no me voy a inserciar nada. ¿Por qué? Porque voy a ir a estar en otro chavo. ¿Y tú qué haces ahí parada como idiota? Bueno, pues no está parada como idiota. Nada más que ya está aquí ya está a la cena. Ah, sí, por cierto, decidí que la vio a este hombre señorita. Oye, mija, ¿quién es ese tal Johnny? Pero Johnny, sí. A usted personalmente persona. No entiendo, ¿qué pasó con Armando? Bien, muy bien. ¡Ximena, no me empiezas a contestar! No. ¿Qué rayos le pasa a tu hermana, Roberto? ¿La llena es la que se ha besado, papá? ¿La llena? Y de patrón, puja el reloj. ¿Lo puedo sentar si le das? Siempre te hace por favor, queja, porque lo estoy haciendo. De verdad, sí. Y bien. Dije que usted que cuando me fui de buen parque a los limites, o sea, de mojar a los limites, hay como si ha hecho el... ...elbaar, no me estoy... ...